¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero si todos empiezan para uno diferente no sirve, loco. Vamos a poner de acuerdo. ¿Para atrás y para adelante cuándo? ¡Acá está ahí, nero! ¡Estamos sufriendo, loco! ¡Lo están matando! ¡Fa de lucho! ¡Ey, ey! ¡Está ahí! ¡Nos vemos en el entero, ¿no que es? ¡Cumplu,50! ¡Ey, qué sentí a la guitarra? ¡Esto ocupado por detener un almo, con mi puta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!